¿Qué es esto? ¡Oye, acá estabas! A ver... Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. A ver, cerrá los ojos un segundo. Un rato. Lo suficiente como para que te moleste haberlo cerrado. Imaginate estar así siempre. O que eso vaya siendo gradual y que de golpe vayas viendo cada vez menos. Pensá en qué cosas cambian para todo. Para tomar un café o para vivir. De eso vamos a hablar con Luis Rodríguez. Músico, trompetista, ciego. Ahora, en este momento, ¿qué ves? Algo adelante. O sea, como un bulto, sé que hay una persona. ¿Y a tu alrededor? Hacia la izquierda prácticamente nada. Y arriba hay un brillo muy importante. Hay hora luz. Sí. ¿Cuánto hace que te quedaste ciego? Eh, seis años aproximadamente, entre seis y siete años. ¿Y te quedaste de los dos ojos o te quedaste de...? No, no, yo tenía un negocio en esa época de venta de instrumentos y había murciélagos, porque era abajo había una capilla en la calle Sarmiento. ¿Acá en el centro? En el centro, Sarmiento, antes de llegar a Talcahuano, de estar en los negocios de música. Y un día apareció un murciélago y yo agarré la camiseta y la entré a pegar hasta que me metí al baño. Y, bueno, en el baño seguía el murciélago y se me ocurrió taparme el ojo. Y no era un murciélago. ¿Qué era? Era que estaba muy avanzada la retinopatía de mi ojo, ¿no? Que yo ni siquiera sabía qué es lo que me estaba pasando, ¿no? ¿Y que era un pájaro? No, no era un pájaro. Era que tenía una sombra, al taparme el ojo de esta manera, desapareció el murciélago. ¿Mirá? Y, bueno, no era un murciélago, era que estaba poniendo la vista. Me fui a Urgente, al Santa Lucía, ahí me atendieron cuerpo médico. Y, bueno, la gesticulación de la cabeza no daba un buen pronóstico. Nunca me cuidé de la diabetes, hice todo lo que no debía hacer. Ah, sos diabético. Diabético, insulino dependiente. Ajá. Y, bueno, ahí empezó el tema de la angustia que hago. Sin trabajo, porque en ese tiempo yo el negocio lo había puesto con un dólar a tres pesos. Y en ese tiempo se paró el ingreso de mercadería. Yo traía instrumentos de afuera usados. Claro, la mayoría de los instrumentos son importados. Bueno, estuve seis meses sin abrir caja. Seis meses sin abrir caja. Y, bueno, gracias a Dios apareció una amiga, clarinetista ella. Habíamos sido compadre, o sea, porque era esposa de un muy buen trompetista de acá de Buenos Aires. Y, bueno, me vio muy angustiado, llorando que no sabía qué iba a hacer de mi vida, con los peores pensamientos que tenía, ¿no? Y me dijo, bueno, mirá, yo conozco a alguien en la Banda Sinfónica Nacional de Ciego. Bueno, empecé a gestionar la discapacidad, ¿no? Porque el requisito sine qua non ser discapacitado visual. Claro. Y, bueno, yo empecé a tocar la trompeta de muy pequeño, en una banda infantil. Después toqué con la movida tropical en su época. Tenía mucho trabajo. Y, bueno, después era invitado a las bandas de las provincias de Buenos Aires. Y he tenido la suerte de recorrer mucho, tocando mi trompeta común. O sea, vos antes del negocio laburabas de músico. Toda la vida hice trabajo de músico, bueno, pero alguna vez uno tiene que forjarse un futuro mejor. Porque la vida del músico es hoy caviar, mañana mortadela. Y más, donde no hay demasiadas fuentes de trabajo, ¿no? Porque hay pocas orquestas, hay muchos músicos muy talentosos. Y un obrero, en el caso mío de la música, se le hace difícil, ¿no? ¿Y ese es el laburo que haces hoy? Yo trabajo desde que quedé ciego. Tengo el orgullo de pertenecer a la banda sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía. Única en el mundo. Conformada por Ciegos. Ya lleva 72 años. Y mis compañeros son los que me contuvieron y me enseñaron a vivir con esto, ¿no? Con esto que es... Es una vida diferente. Fue, como vos contás, gradual, como fuiste perdiendo la visión. Sí, sí, sí. Fue gradual y bueno, y hasta que me quedó un 15-20% del ojo derecho, ¿no? Según dijeron los médicos, pero yo creo que cada vez se va... Ya me habían diagnosticado que se va a ir complicando más, siempre y cuando yo no conserve la glucosa entre 90 y 110. ¿Y lo estás logrando eso? Es casi imposible y supongo que usted lo debe saber muy bien. Yo soy diabético también, insulina dependiente. Sí, lo sé, lo sé. Y es un problema porque aparte está la rebeldía del ser humano, ¿no? Parece que cuando más te dicen que te cuides, más rebeldía ocurre. Deja esto, deja lo otro. No comas esto, no comas lo otro. Y entonces, bueno, en la situación mía no es lo mismo arreglarse con un pancho, ¿sí? Que ir a pedir en un lugar donde te hagan una ensalada. Sí, sí, claro. Es un poco difícil y también es un poco caprichoso, ¿no? Porque es una enfermedad silenciosa. Usted lo debe saber muy bien. A alguno le ataca la parte renal, a otro los pies, a otro la vista. Y a veces a todos juntos, ¿no? Pero... ¿Qué fue lo que más te cambió al ir perdiendo la visión? Me cambió el ponerme en la piel del otro. Usted sabe que nunca en mi vida yo ayudé a un ciego a cruzar la calle. Y ahora a diario hay gente que a veces es gracioso porque no quiero cruzar y te cruzan igual. Una vez me pasó que iba a tomar un taxi y me cruzaron dos veces la calle, en la avenida Entre Ríos y quedé desorientada y no sabía para dónde agarrar. A la noche es muy complicado, ¿no? Porque ya se pierde lo poco que tiene de visión. Y aprendí a que hay que ponerse a tratar de cambiar cosas, ¿no? Como digo, estas cosas, estas cachetadas que te da la vida, hay que sacar lo mejor que uno tiene para poder llevarla adelante, ¿no? ¿Vos sabés que cuando Hora 25 era un programa de radio en Rock and Popa hace muchos años, teníamos un oyente ciego de Lomas de Zamora y una vez yo lo invité a la radio y le preguntaba cuál era su... o sea, qué fue lo que le pasó en la calle lo más comprometido, lo más jodido. Y me contó una cosa en la que yo nunca había pensado. Lo que le pasa a un ciego es cuando se pierde. Él me dice, me perdí en el hall de Seiza. Claro, en un lugar donde no hay paredes de referencia, donde está lleno de gente, y un tipo con un bastón haciendo gestos puede ser un borracho, un loco, o... La gente no piensa que puede ser un ciego. Es que están ocupados en la... Yo creo que están muy ocupados, y a medida que van pasando los tiempos, las crisis, los gobiernos, las cosas que nos pasan, la gente está muy ocupada de sí mismo. Es pensar todo el día en cómo llevar el mango a la casa, en quién no tiene un pariente enfermo, quién no tiene... Un día me preguntó mi hijo, papá, ¿por qué trabajas tanto? Por el tema del mariachi. Y la contestación... Porque estás en una banda de mariachi tocando, ¿no? Sí, sigo trabajando gracias a los compañeros que me aguantan, ¿no? Claro. Porque, ¿qué pasa? No a todo el mundo le cae grato un espectáculo con una persona discapacitada, ciega, ¿no? Entonces ahí me quito los lentes y trato de medir distancia, y ellos me ayudan, codo a codo, a veces sí, a tratar de disimular la discapacidad para que no sea perjudicial también para el grupo. ¿Y te pasó eso alguna vez de perderte? Sí, 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 sí. Sí, yo a veces vivo en un ambiente y me pierdo en mi casa, ¿no? No, me pasa, sí, a veces a la noche, a la noche, cuando uno aprendía a no salir de noche tampoco, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A mí los muchachos del mariachi me traen a la puerta... Y me llevan, pero si, como les digo siempre, no me larguen solo porque me pongo a llorar. Lo que pasa es que también uno va agilizando, es todo un aprender de nuevo, ¿no? Sí, de nuevo. Cómo servirse una gaseosa, ponemos el dedo adentro... Hasta que toque el dedo. Hasta que toque el dedo. Claro. Todas estas cosas que... Mire, yo tengo compañeros que son ciegos totales, totalmente ciegos, inclusive algunos no tienen sus ojos. Y me han enseñado tantas cosas en este tiempo, porque la mayoría de ellos se cocina, se plancha, y bueno, es cuestión de aprender a vivir con lo diferente, con lo nuevo. Igual me imagino que debe ser, no sé, a lo mejor no, muy distinto ir perdiendo la vista que haber nacido sin vista, ¿no? Eso es más problemático. Porque para los ciegos yo veo y para la gente común soy ciego. Entonces, ¿qué pasa? Como hemos cultivado la cultura del chanta, uno a veces se tiene que pasar dando explicaciones. Por eso no sé si usted ve que mi bastón... Tu bastón es verde. Mi bastón es verde. No es blanco. No es blanco. ¿Por qué? Porque yo me manejo bien, muy bien. Entonces he tenido ciertas discusiones con alguna gente. Ah, pero vos ves. Entonces tengo que andar o con un certificado médico o demostrando que... Y aparte, por lo poco que yo sé del asunto, cada tipo de ceguera es distinta. Con el de Borges, por ejemplo, veía algunos colores. Sí, sí. Y era ciego. Pero la gente le regalaba corbatas amarillas porque veía algo parecido a lo amarillo. En un momento también él tuvo una ceguera progresiva, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno... Y bueno, a todos los ciegos es que no ven nada. Por eso te preguntaba qué veías. El ciego... Hay varias formas características de la ceguera. Hay gente que, por ejemplo, tiene problemas que ve todo en blanco y negro. Hay gente que ve todo deformado, como... ¿Se acuerda la televisión de antes cuando vivíamos en el campo y teníamos...? Cuando había programa antena. Y hacía todo así, vio. Era un fantasma. Era un fantasma. Bueno, hay gente que ve así. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pueden caminar, pueden guiarse, pueden... Pero es un problema. Después están los otros que van perdiendo cada vista. Y un día me dijo un hermano mío, me dice... Vos sos como un semi-tubo de bicicleta. ¿Por qué? Porque no servís ni para la calle ni para correr. O sea que es un... Menos mal que era tu hermano. Menos mal que era mi hermano. Y a veces la gente, bueno... Pero ¿sabes qué pasa? O sea, los discapacitados visuales tenemos un muy buen sentido del humor, ¿eh? Por ejemplo, decimos nos vemos. Claro. Nos vemos. Y uno lo toma como que nos vemos porque nos vemos. Qué sé yo. Constantemente... ¿Con quién vivís? Solo. Ajá. Pero decías que tenés hijos. Sí, 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 tengo cuatro hijos, sí, pero ellos han hecho su vida. Están los cuatro casados. Ah, son grandes. Tengo nietos. Y no es ninguna cosa del otro mundo. Yo creo que en la banda un gran porcentaje vive solo de mis compañeros. ¿Te separaste? Sí, hace muchísimos años. Ahora he vuelto a formar una pareja, pero uno vive... Ella vive en Mendoza y yo vivo en Buenos Aires. Ajá. Hasta tanto en cuanto cada uno termine o busque ya el retiro y vivir una vida tranquila, ¿no? ¿Y de qué modo fue en tu relación personal un obstáculo el hecho de que fueras ciegos? Es un tema. Es un tema. Mire, cuando yo veía, iba a hacer un show de mariachi, y uno se daba cuenta, la persona que lo miraba con insistencia, y había eso que yo le llamé el semblanteo, ¿sí? Usted sentía que a alguien lo estaba mirando de una manera especial. Entonces entablaba algún tipo de relación, le daba una tarjeta del grupo, nos llamamos por teléfono, y bueno. Pero al no poder ver a cierta distancia, se hace muy complicado el tema de entablar una nueva relación con alguien, ¿no? ¿Y cómo fue que conociste a tu novio o a tu mujer? Casualmente, hace muchos años habían salido unas líneas telefónicas, que era el auge de los que andaban solos, ¿no? Ajá. Bueno, llamé un día, nos presentamos, y esa misma noche puse el teléfono, estaba haciendo un show, y le dediqué una canción que casualmente la cantaba yo, ¿no? Ajá. Y medio como que se desarmó, imagínense que la gente que recibe una serenata, a veces se piensa que está en una película de esas de Sandro, ¿no? Y así también le hacen hacer cada cosa, que Dios me libre, ¿no? Por ejemplo, subir las escaleras tocando no se puede, ni teniendo vista. Y la gente espera que uno salte de un paracaídas. Y bajé cantando. Claro. Y sin desafinar. Y bueno, y así la conocí a Cristina, ya llevamos 10 años ya. Ah, mucho. De relación. Y me tiene una paciencia especial, hay mujeres muy especiales, como el caso de algunas esposas de mis compañeros, que son personas amorosas, muy amorosas porque hay que estar con una persona que tiene una capacidad diferente, ¿no? Que le falta algo. Entonces son comedidas, a veces uno quiere seguir siendo independiente, no quiere ser una carga. O sea, inclusive mis hijos también, no los molesto, no soy de ir a la casa muy seguido porque también uno no quiere que se sientan incómodos, que se sientan mal. Y a veces, qué sé yo, uno lo vieron al papá, que he trabajado mucho en toda mi vida, muchísimo. Trabajaron con un taxi, tenía la ropa de la Policía Federal porque era músico de la banda. En el baúl y me cambiaba, hacía unas horas con el taxi, después trabajé en la banda de la Municipalidad de Lanús, iba a hacer los servicios, los ensayos. Entonces los he disfrutado muy poco, ¿no? El complejo de la pobreza. Ya le dije, vengo de una familia muy pobre. De La Rioja, ¿no? De La Rioja. Y un curita me encontró en la lustrando gota y me dijo, vení a la banda. ¿Y ellos te enseñaron a tocar la trompeta ahí? Sí, había, en esa época, mire, era tan diferente la Argentina. Había gente que, me acuerdo los maestros, Neira, Valé, Brizuela, Gaspanelo, ya en presencia de Dios, seguramente por el corazón, ¿no? Nosotros a veces no había para desayunar y venían con una tortita en el bolsillo para cada uno de nosotros. Entonces, en ese tiempo uno soñaba con ser San Martín, ¿se acuerda? De que la patria era todo, el uniforme también era digno de llevar. Tal es así que en la banda infantil teníamos uniforme. Y ellos venían siempre con una tortita en el bolsillo para sus chicos. Y eran gente de armas, gente del ejército, retirados. Y venían a hacer ese trabajo por dos pesos con cincuenta, venían por el amor. ¿Y la trompeta como instrumento la elegiste vos o ellos te la dieron? Bueno, hay una cosa que saben solamente los maestros de banda. Hay una diferencia muy grande entre banda y orquesta. El maestro de banda lo mira, le mira el labio y le dice, vos vas a tocar tal cosa. Yo me acuerdo, papá tenía disco de Fausto Papetti. Yo quería tocar el saxo. Claro. Y bueno, y me enchufaron a la trompeta. Y ahí nació ese amor, ¿no? Con este instrumento. ¿Tiene que ver con la posición de los labios o cómo vos soplás el instrumento? Tiene que ver con el temperamento, sobre todo con la forma de ser de uno. Yo soy la trompeta. Yo voy adelante, ¿entiendes? Y hablo, y si tengo que gritar, grito. Y gracias a eso también me he podido levantar, ponerme de pie y seguir al temperamento, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que los maestros de banda, caso de... Intuyen eso. Ángel Faré de Junín, qué sé yo, todos los maestros que hacen sonar esa banda con lo que tienen. Y suenan maravillosamente porque se sientan a escribir la partitura para que cada uno de sus alumnos pueda participar y sentirse bien. Y ellos son los que realmente hacen a los músicos. Después están los conservatorios, a donde casualmente, casualmente no, gracias a un proceso de lucha, estamos haciendo 20 músicos de la Banda Sinfónica del Ciego, por primera vez en 71 años, una carrera universitaria. Mirá vos. Estamos en el Damos, hemos hecho un convenio con un sindicato, ¿no es cierto?, UPCN, más la universidad y más en ese entonces el Ministerio de Cultura. Y se logró conseguir esta carrera, que es una tecnicatura superior de instrumentista de orquesta y banda. Este año, a fin de año, nos recibimos 20 ciegos, o sea que nos capacitamos 20 ciegos. ¿Son la primera camada? Somos la primera camada. ¿Y se reciben de técnico? Técnico superior de instrumentista de orquesta y banda. Eso nos da también una salida laboral, que podemos incrementar nuestro magro ahora, un poquito de sueldo, y no tener que pasar necesidades, ¿no? Y la banda tiene gente muy talentosa, ¿no? No veo por qué no se nos abren otros campos laborales en cuanto a la música, ¿no? ¿Less Braille? Sí, sí, tuve que hacer un curso de musicografía Braille, pero hay un problema también, ¿no? El tema de nuestra enfermedad. Usted sabe que perdemos la... Perdés sensibilidad en los pies y en las manos. Pies y en las manos. Y se me complica bastante, se me complica bastante, pero siempre trato de... ¿Es complicado aprender Braille? No, no, no. El señor que inventó Braille, yo creo que fue un iluminado por una divinidad. Si digo Dios, capaz que a alguno le cae mal, ¿no? Y es una genialidad, es una genialidad donde usted se maneja con seis puntitos ubicados de tal forma, ¿sí? Que de acuerdo a la forma que usted lee con el dedo, ¿sí? Encuentra las letras y también puede leer música mucho más fácil... Ah, mirá vos. ...que en el pentagrama. Exactamente. ¿Por qué? Los cuatro puntos de arriba indican la figuración y abajo, los últimos dos puntos, ¿sí? Que vendría a ser tercero y sexto, le indican la figuración. Si son blancas, corcheas, corcheas. Después hay otros signos que son interruptor musicográfico, que le indican si es letras, ¿sí? O si empieza ahí la música. Es apasionante el braille, es apasionante. A veces la gente sin darse cuenta, o a lo mejor con buenas intenciones, pero logra todo lo contrario, le tiene lástima a otra gente. Eso es feo. Sí, claro. ¿Vos lo sentiste? ¿Sentís eso? Sí, pero a mí me ayuda el carácter, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, cuando dicen no vidente, yo le contesto con una risa, yo no leo el futuro. Yo no leo el futuro, claro. Yo no adivino el futuro, pero si quiere le presento a alguien que lo puede hacer. Y es ciego, es ciego. De hecho, los que somos hombres de fe sabemos, ahora yo sé por qué Dios hizo tantos milagros, Jesús hizo tantos milagros con el tema de la vista, de los ciegos. Ciego, es ciego. Y no nos ofende para nada, al contrario. Y yo tengo compañeros que viven dignificando el tema de que se puede, que no nos tengan lástima. Por ejemplo, la gente que viene a ver a la banda, que viene a escuchar, que no nos miren como que somos discapacitados. Escuchen, que somos artistas. Por eso, para mí, el estar con usted es algo muy importante, porque esto puede abrir puertas para que la gente empiece a escucharnos como artista, y no como discapacitado. Entonces, la lucha continua que tenemos algunos compañeros en la banda es capacitar gente. Porque, ¿qué pasa? Cuando se creó esta banda, allá por el año 45, 46, había en la Argentina una cantidad excesiva de mendicidad. Y este visionario, Pascual Grisolía, empezó a recolectarlos, uno por uno, venís, querés aprender música, y le empezó a enseñar. Y esto comenzó con una escuela de música. Y ahora hay 84 vacantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ciego. O sea, que somos la banda sinfónica de bandera de la Argentina, y tenemos la posibilidad de hacer conocer en otros países que esto se puede, que podemos hacer, que podemos mostrar, que podemos ir, ya estando capacitados, podemos salir a buscar más integrantes. Porque, a ver, a mí me pasó un caso muy feo en Mendoza, cuando fui a visitar a Cristina. Estaba con una señora, íbamos caminando con Cristina, sin querer, la choco a la señora, y le dice a la hija en voz alta, ¿cómo dejan salir a esta gente a la calle? ¡Qué bruta, por favor! No, ¿sabe lo que tiene la culpa? Él, por mi culpa, por mi culpa, perdón, por mi gran culpa, que se pega en el pecho. Y esa ignorancia de poner al discapacitado en el fondo de la casa, yo lo he vivido con algún pariente mío que tenía síndrome de Down, ¿me entiendes? No lo sacaban a la calle, lo tenían en el fondo porque era un castigo de Dios. Entonces, si Dios es amor, ¿cómo pueden creer que va a castigar a alguien? ¿Entiendes? Esa es una cosa que también hay que romper con ese mito tan feo. ¿Y vos, como creyente, le reclamaste algo a Dios por haberte quedado ciego? No tengo nada que reclamarle porque, mire, hay una ley que es de la reciprocidad, que existe. Él me puso donde estoy y me ha hecho sentirme feliz hasta de este problema. ¿Por qué? Porque me ha abierto una puerta que yo vine a buscar hace muchos años, cuando entré a la Armada Argentina, porque de ahí, de la banda infantil, siempre teníamos una conexión. Y ahora, a los 55 años, estoy cumpliendo con la responsabilidad de ser el solista de trompeta de la banda. Y eso no se me hubiese ocurrido nunca. Porque la educación en las provincias era muy diferente, ¿no? Acá en Buenos Aires, según dicen, atiende Dios. Y es verdad. Acá yo estoy viendo la carrera que estamos teniendo, la enseñanza y todo lo demás. No es lo mismo que haberse hecho a los ponchazos, ¿no? Entonces, cuando vine acá, yo creía que me comía a los chicos crudos tocando la trompeta y pasaban los pentagramas como vaca mirando el tren. Y bueno, es el debut mío, fue, me dieron la plata en la mano, muchas gracias, cualquier cosita lo llamamos. Y ahí fue la decepción más grande de mi vida, que tuve que comprar un sol feo por solfear. Y bueno, y después, gracias a Dios, seguimos trabajando con la música. Con la música. ¿Estuviste en Balvinas? Sí, servía mi patria. ¿Restuviste toda la guerra ya? Gran parte, gran parte, hasta que bueno, tuve unas heridas. Y bueno, yo digo, a veces me preguntaron algunas veces si soy ex combatiente. Yo creo que todos mis compañeros que volvieron, nunca dejamos de combatir. Bueno, a pesar de que nos lleve muchos malos recuerdos, sobre todo la vuelta, ¿no? Que no conseguías trabajo nunca, que no habías ganado. Que si decías que habías estado en la guerra no te tomaban en ningún lado. Y por eso muchas veces uno tuvo que ocultar, para poder conseguir una changa de lava copa en algún bar. Y acá, desgraciadamente, mi pueblo tiene una mala costumbre. Mi pueblo tiene la costumbre de que son demasiados triunfalistas, el fútbol le lima la cabeza. Todas estas cosas hacen daño porque... Yo pregunté el último 2 de abril a los mozos, donde a veces voy a tomar mi cafecito a la mañana, si había banderas. No hay ni una, nadie pone una bandera. Son heridas pasadas. No nos culpen por no haber ganado. No nos tengan lástima tampoco. Porque cada uno de los que fuimos, en esa época había una serie que se llamaba Combate. Nos criamos con Rick Jackson y Big Morrow. Y todos creíamos que iba a ser una serie televisiva y la ingenuidad nos llevó a encontrarnos con poca preparación y con mucha valentía de los que se quedaron. A un corretino le cortaron los brazos. Perdón, no. Y decía, viva la patria. Y yo estaba todo hecho encima y no me daba cuenta lo que estaba pasando. Pero bueno, a ellos, a ellos el honor, la gloria. Y aprendamos, aprendamos que no siempre ganamos. A veces perdemos. ¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. ¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. Durante estos años, cuando fuiste como acostumbrándote, decís que uno puede acostumbrarse a la ceguera, ¿sentiste momentos de felicidad? Es decir, como que te hubieras olvidado de lo que te pasó y a pesar de todo estuvieras bien, estuvieras realmente bien. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Cuando a uno le salen las cosas bien, hace, ayer o antes de ayer tuve un compañero mío un accidente bastante complicado y el solo hecho de haberlo podido representar, moverme, hacer que cobre, todas esas cosas, los chicos que me esperan los sábados en la iglesia para que les enseñe trompeta, todas esas cosas, el amor de Cristina, el amor de mis hijos, ¿qué más se puede pedir? Sí, sí, uno puede ser feliz con una discapacidad, uno puede ser feliz, uno tiene fuerza, tenés que ponerte de pie, tenés que ponerte de pie. ¿Y en algún momento dudaste de eso? Uf, hasta que conocí a Dios. Una vez que conocí a Dios, empezaron a cambiar muchas cosas. Yo era pedante, soberbio y altanero. Y ahora soy manso, pido por favor, sé gestionar y trato de encomendarme acá, antes de entrar, creo que por acá, ¿no? Estaba a la entrada y yo estaba pidiéndole a Dios que esta nota que usted me hace sirva, sirva para seguir trabajando en la banda, para que esta banda sinfónica siga creciendo. Ahora estamos con un equipo nuevo, con mucha energía, muchas ganas, estamos estudiando para ser excelentes músicos, donde cada uno, vuelvo a repetir, se sienta orgulloso de su banda, que es la banda sinfónica de Ciego. Tenemos también un coro de Ciego, ¿no? En la dirección de Organismos Estables y no tiene idea de la cantidad de cosas que hemos conseguido y hemos mejorado, a pesar de, por ejemplo, acá va la buena. Vio que ahí no hay trabajo, están despidiendo gente, dicen. Bueno, nosotros estamos incorporando músicos ciegos, nosotros estamos mejorando nuestra calidad porque antes viajábamos es como ganado, ¿sí? En colectivos que parecían, ¿se acuerdan los pica piedra? Sí, los troncos móviles. Claro, los troncos móviles. Y ahora estamos viajando, cuando viajamos, porque ahora está difícil, las últimas veces viajamos en avión. Algunos compañeros nunca habían subido en avión. ahora nos permiten hacer una pregira donde uno va y empieza a verificar el espacio y la movilidad para los compañeros. Entonces, tratamos de buscar que tengan su rampa, que en los baños tengan donde agarrarse para bañarse, un montón de cosas que antiguamente la hacían otras personas que bueno, en otra época había otro director que hablaba de la problemática del ciego. Y le contesté, maestro, yo le vendo los ojos a usted y trate de salir a la calle. ¿Por qué? Nosotros en la banda tenemos que memorizar. Claro. ¿Por qué? Primero lo palpamos, en el caso mío, bueno, yo trato de usar con un monóculo todo lo que puedo memorizar por el tema de que me cuesta. Pero mis compañeros que son ciegos totales tienen que palpar, memorizar y después ejecutar. Entonces, el trabajo es más lento, pero una vez que entra en la memoria es difícil cambiarlo. Por eso una obra no se puede tocar por arriba. Nosotros tenemos que ensayar las obras y hacerla a la perfección. Porque una vez que se memoriza, después no se puede rememorizar. Imagínense si no usaríamos las comas y los puntos. Sí, claro. Cambiaría el sentido de las cosas. Cambiaría, por eso también hay tantos problemas con el whatsapp y los mensajes que uno no termina de entender. Si por algún motivo mágico pudieras ver de vuelta de manera completa, ¿no? Ahora. ¿qué te gustaría ver? ¿Qué me gustaría ver? ¿Qué sé yo? Una... La vida. Me gustaría ver ver, pero sé que va a ser difícil aunque creo en los milagros pero me gustaría poderlo poderlo ver desde acá. Poder ver a la gente volver a semblantear una sonrisa de mi mujer. ¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. Macro. Macro. ... CC por Antarctica Films Argentina